Fundada en 1558, Mérida es una ciudad que conserva el estilo colonial en su centro histórico. Cerca de la Plaza Bolívar se localiza el Palacio Arzobispal, el Rectorado de la Universidad de los Andes, y la Catedral Metropolitana o Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, construida entre los años 1803 y 1960. Pero para llegar a esta urbe que vive a unos 1600 metros sobre el nivel del mar, recorrimos desde Caracas hasta el estado Varinas, para iniciar un viaje por las laderas de las montañas, marcado por un notable descenso de la temperatura. Las elevaciones descubren hermosos paisajes con cascadas, ríos y valles. Durante el trayecto realizamos una visita a los páramos venezolanos, pertenecientes a la cordillera de los Andes, con temperaturas la mayor parte del año, entre los 4 y los 13 grados Celsius. Allí se ubica uno de los puntos de mayor altura de la carretera trasandina, el Pico el Águila o el Collado del Cóndor, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Desde el sitio se aprecian montañas cubiertas casi siempre por nubes o por las nieves de julio y agosto. En el mirador del lugar se localiza la capilla dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela, construida en 1953, para rendir homenaje a la consagración del arzobispo José Humberto Quintero. Además, una placa rememora el paso por este lugar del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara en 1952, durante su viaje por Suramérica. Iba tras los pasos de Bolívar, albergaba sus mismos sueños. Los visitantes interactúan con los perros mucuchiches, una raza canina originaria de la zona. Los páramos también acogen hace millones de años una maravilla natural. Es la espeletia conocida por los lugareños como frailejón, una planta endémica que evita la erosión de los suelos y posee propiedades curativas. Sólo crece alrededor de un centímetro al año y vive entre dos y tres siglos, por lo que se conoce como el Abuelito del Páramo. La especie de mayor presencia en estas alturas es el frailejón de octubre, el cual desde ese mes y hasta enero cubre las montañas con el amarillo de sus flores. El retorno trae de vuelta los valles de la región. Se aprecian viviendas para el descanso en familia y los terrenos de los campesinos de la zona, dedicados a los cultivos varios en las laderas, principalmente a la siembra de fresas, ajo y papa. Los paisajes nos llevan a Mérida, el destino final, conocida por la hospitalidad de su gente, como la ciudad de los caballeros, una urbe con más de cuatro siglos de historia. Desde Venezuela, Raúl Verdecie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.